En réplica al mensaje del gobernador Alejandro Murat, juntos vamos a construir el cambio, necesitamos seguir trabajando en equipo y en unidad con los diputados y presidentes municipales, afirmó la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio. En la inauguración de un tramo de 600 metros lineales de pavimentación de la carretera que comunica al Centro de Salud del municipio de Mazatlán, Villa de Flores, dio a conocer que se hizo un gran esfuerzo para construir ese camino. Un convenio para favorecer los derechos básicos de la población afromexicana se formó entre la Organización para el Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Fue en Puerto Escondido, Oaxaca, donde ambas partes firmaron Isidro Ramírez López y Rubén Vasconcelos Méndez por parte de la Fiscalía General para establecer las directrices contra la discriminación, el racismo y la genofobia que se presentan en contra de los afromexicanos. Este día fue bloqueado el acceso al basurero intermunicipal, ubicado en la jurisdicción de Sachila, por un grupo de habitantes de diversas colonias de la agencia Vicente Guerrero. Igual, forman bloqueos con piedras, palos, ramas, etc. en las entradas de las colonias. En ese sentido, explicó Rey Francisco Valencia Darias, agente municipal de la Vicente Guerrero, que sus acciones de presión son en la exigencia al cumplimiento de la minuta firmada por el gobernador, el pasado 10 de julio, en el cual se comprometió a reubicar a los militantes del Frente Popular, 14 de junio, y que iba a dar mayor seguridad a las colonias. La Asociación Civil Apoyo Comunitario de Oaxaca, que encabeza Verónica Quevedo Arango, brindó atención en materia de salud, abasto social, a los habitantes de la Agencia Municipal de San Antonio Arrasola, famoso por la elaboración de alebrijes con el objetivo de ayudar a mejorar los servicios de quienes menos tienen. Con el fin de compartir reflexiones y esclarecer dudas sobre el sistema acusatorio adversarial, se presentó la conferencia impartida por el doctor en Derecho, Gésbert Benavente Chorres, director general del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, a iniciativa de la Diputada Federal de la 58ª Legislatura de la Cámara de Diputados, Yaret Adriana Guevara Jiménez.